Tengo una foto de ti Te beso cada noche antes de dormir Está media rota y ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Todo lo que me queda de tu amor Solo, todo si recuerdo Tengo un recuerdo de ti Siempre me haces tan feliz En aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo, ojos y recuerdo Tengo una foto de ti Te beso cada noche antes de dormir Todo lo que me queda de tu amor Solo, ojos y recuerdo Todo lo que me queda de tu amor Solo, ojos y recuerdo Fotos y recuerdo Fotos y recuerdo Fotos y recuerdo Fotos y recuerdo Muchas gracias Miami ¿Cómo estás? Gracias por ver el video ¿Cómo estás? Gracias por ver el video.